Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme aquí nuevamente en tu programa El Glóbulo en Galáctica, radio y televisión digital, gracias al público que nos sigue. Bueno, aquí estamos, bueno, nuestro amigo de finanzas semanal, bueno, hoy obviamente que el tema no puede ser otro, ¿no? Tenemos un nuevo presidente de la república, Javier Meleí, el presidente libertario, ¿no? Liberal, libertario. Bueno, entonces, primeramente, felicitaciones a Meleí por su éxito, ¿no? Fue un éxito bastante contundente, ¿no? Fueron 10 puntos, un poco más de 10 puntos de diferencia. Bueno, felicitaciones a Maza también por, bueno, por haber llegado al segundo puesto, ¿no? Porque también eso tiene su mérito, pero bueno, ganó Meleí y bueno, y la verdad es que es indiscutible, es indiscutible la cantidad de votos que tuvo. Entonces, bueno, claro, yo había dicho la semana pasada que iba a estar muy parejo, ¿no? Ciertamente habría mucha gente en desacuerdo, pero bueno, se ve que no. Se ve que mucha gente prefirió, bueno, quedarse con Meleí, ¿no? Con la libertad económica, como dice Meleí, que es su plataforma de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender muy genéricamente, porque tampoco, viste, podemos hacer aquí predicciones tipo la bola de cristal, que ahí vamos a leer lo que va a pasar cuando Meleí asuma, pero obviamente que, bueno, sabemos por lo menos para qué lado va la economía de la Argentina. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con nuestras finanzas personales para, bueno, para tener un poco más de protección, para tener un poco de paz financiera, ¿no? Entonces, bueno, primeramente hay que entender qué significa eso de la libertad, que dice Meleí, la libertad del mercado, bueno. Eso significa que, bueno, que primeramente, bueno, el proyecto de Meleí es un proyecto en tres generaciones, va a llevar muchísimo para que se lleve a cabo. Eso es importante que sepáis también. Entonces, no es que va a pasar todo ya, todo en dos meses, no, claro que no. Ese es un proceso paulatino, ¿no? Él divide en tres generaciones. Pero, bueno, de todas formas voy a hablar de cuál es la visión, aunque sea utópica de él, porque algunas cosas, claro, quedan muy distantes, pero cuál es su visión general de lo que sería un libre mercado, ¿no? Bueno, primeramente, la no existencia del Banco Central. No vamos a entrar en profundidad hoy en ese tema, pero, bueno, eso significa que no hay intervención política en la economía, ¿no? La economía es absolutamente libre, el cambio, la circulación de moneda, todo lo que se refiere a lo monetario, bueno, es absolutamente libre. No habría Banco Central, él desaparecería con el Banco Central y, bueno, quiere dolarizar la economía también, ¿no? Ahora, bueno, eso también es un poco difícil porque, bueno, no hay rastro, ¿no? Para dolarizar uno tiene que tener respaldo, tiene que tener rastro detrás, como tuvo Menem, porque Menem había privatizado todas las empresas argentinas, entró muchísimo dinero, muchísimos capitales extranjeros aquí. Pero esos son los dos puntos principales de mi ley, y, bueno, y cortar el gasto público, ¿no? Ahí con el serrucho que tiene la motosierra, cortar el gasto público, la casta, y aquí, bueno, se puede hacer mucha economía, de hecho, ¿eh? Y bajar los impuestos, bajar los impuestos, ¿no? Esas son las plataformas de gobierno. Entonces, ya con eso, con ese parámetro podemos aquí tener, podemos tener aquí un mapa, ¿no? Ya una idea más o menos, bueno, por lo menos en teoría, porque eso es teoría económica, ¿eh? Eso es teoría económica y, bueno, por ahí viene una pandemia y te cambia todo. Por ahí viene un huracán y te cambia todo. Bueno, por ahí viene una súper artista del extranjero y te cambia todo. Es así que funciona, ¿no? La economía es súper dinámica. Pero, bueno, en teoría, bueno, eso significa que va a haber menos el plan ideal de mi ley, ¿no? No digo que se va a pasar en tres, cuatro meses, pero va a haber menos asistencialismo social. El Estado se va a chicar. Pero, en cambio, el que quiere trabajar, el que quiere competir, bueno, va a tener el mercado más libre, va a tener menos carga fiscal, va a tener más libertad de vender, de comprar, de hacer lo que quiere con su dinero. Si tiene propiedades, alquilarla sin que el gobierno diga cómo tienes que alquilarla, cuándo tienes que cobrar, etcétera y tal. Entonces, bueno, hay puntos positivos y puntos negativos en cuanto a eso, ¿no? Pero, como dije, el punto negativo, entre comillas, ¿eh? Porque, bueno, no es negativo si lo piensas bien, porque no es tampoco... Bueno, voy a decir el punto negativo primero. El punto negativo es que, bueno, que las personas que dependen del Estado, bueno, quedarían... Tendrían que trabajar. Y por eso dije que no sé si es tan negativo, porque en realidad habría que dar trabajo a la gente, ¿no? Eso sería lo ideal. Lo ideal no es depender del Estado para toda la vida, ¿eh? Eso no es lo ideal. No, eso no es lo ideal. Lo ideal es trabajar. Ahora bien, si a la persona le faltan dos brazos, dos piernas, en fin, ¿entendéis? Pero si la persona es sana y adulta y entonces no hay excusa, hay que trabajar. Ahora bien, si no hay trabajo, eso es otra cosa, por supuesto. Por eso dije que el plan de Milley es gradativo, bueno, no es gradualismo como Macri, pero es un plano en tres generaciones, ¿no es cierto? Así que, bueno. Bueno, y con tus finanzas personales, ¿qué va a pasar? Bueno, presta mucha atención en todo lo que ves, en todo lo que entendáis. Aquí no hay una receta universal porque, bueno, puede ser que alguien que esté mirando gane un sueldo mínimo, otra persona que esté mirando sea multimillonario, entonces, claro, cada persona tiene que ajustarse, ¿no? Bueno, el que es multimillonario tiene su dinero afuera, obviamente. Realmente no tiene todos los huevos en una sola canasta. Y tener dinero afuera se puede, ¿eh? Ojo, que eso es legal. Nada más que lo tienes que declarar a la FIP. Puedes abrir una cuenta donde quieras, pero lo tienes que declarar, ¿no? Así que, bueno, bueno. Pero lo que aquí quisiera deciros es que realmente lo más importante es que estéis atentos a todo lo que escuchéis de economía. Por ejemplo, la bolsa de valores subió, el dólar cripto subió, entonces hay que estar súper atento a todo, hay que estar ultra conectado para que tomes tu decisión. Pero sí tienes que estar conectado, ¿no? Por ejemplo, si ves que el dólar va a disparar, si sientes eso, entonces puedes comprar. De hecho, el dólar, la tendencia es que se baje a lo largo, ¿no? Porque el peso va a fortalecerse. Esa es la tendencia, ¿no? Pero, bueno, las criptos, uno se tiene que cuidar. Pero, bueno, podemos descartar cosas que pasarían si tuviera masa también, ¿no? Si fuera un gobierno más peronista. Entonces, bueno, ciertamente si hubiera ganado masa, yo estaría aquí diciendo, correda, comprar dólares, correda al supermercado. Pero, bueno, no es el caso, ¿no? El caso es que, bueno, que ganó mi ley. Y ciertamente, bueno, no va a ser fácil. Va a haber un periodo de recesión también, de sacrificio de dos años por lo menos. Porque imaginaos que cuando tenéis una gota, una gotera en la pared y quieres arreglar eso, tienes que romper la pared. Y para romper la pared tienes que mover todos los muebles, tapar todos los muebles, salir de tu habitación, instalarte en otro lugar, tener gente extraña en la casa. Es muy incómodo, es muy incómodo. Pero, bueno, una vez que reparas ahí el agujero, bueno, la instalación vuelve a lucirse y funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento, hay que estar atento exactamente a todos los movimientos. Si tienes poquito dinero, bueno, puedes estar un poco más tranquilo porque, bueno, es probable que la inflación vaya bajando poco a poco. No bajando, retrocediendo, desacelerando, mejor dicho, desacelerando, ¿no? Pero aquí en realidad hoy quiero dejaros un mensaje distinto. Y quiero que, bueno, prestéis mucha atención a lo que os voy a decir porque es muy importante para mí. Quizá el mensaje más importante, ¿no?, que os he dejado aquí desde que empezamos con ese micro de finanzas. Y, bueno, que seas votado a mi ley o seas votado a masa. Que realmente tienes que querer a tu país en este momento. Tienes que entender que aquí somos todos una unidad, una sola unidad, una ciudadanía. Y que todos estamos yendo por la misma causa, ¿no? Hacer una Argentina más fuerte, más próspera, más saludable, con menos pobreza, con menos miseria, con más prosperidad, con más riqueza. Que la Argentina vuelva a ocupar ese lugar que tuvo hace más de 100 años, ¿no? Y durante mucho tiempo, también en el siglo XX, con el gobierno de Alberti, bueno, y de cierta forma, bueno, experimentó también después de la vuelta a la democracia con el gobierno de Menem. Y muchas personas preguntan, ¿por qué no funcionó entonces? Porque una cosa es la política, otra cosa es la economía. Y la política controla la economía. La política tiene el poder de controlar la economía, ¿entendéis? Por eso, por eso, bueno, Javier Miley, que tenía un plan económico, tuvo que entrar a la política. Desde allí, bueno, conseguí los permisos políticos para que se hagan sus reformas. Pero bueno, volviendo. Quiero que sepáis que la Argentina es de todos. Y esté donde esté, en el lado que esté, colabora para ser un país mejor. No embarras la cancha, no embarras la cancha. La oposición por oposición no sirve para nada. La bronca por la bronca no sirve para nada. Vamos adelante, vamos hacia adelante todos. Porque podemos, tenemos una excelente oportunidad de volver a ser una Argentina rica y próspera. Así que bueno, pensadlo. Bueno, os dejo aquí. Me despido. Gracias, Pedro. Y nos vemos en el próximo de la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital. Nos vemos. Gracias.